¿Qué tal? ¿Qué fue? ¿Con la que te diste bien? ¿Qué estás? ¿Qué diste? Te dije que seré un pendejo Qué mal, te dije que fuiste ¿Y sabes qué? No eres para la chingada No eres para nada lo que yo buscaba Gracias por, por nada Quédate conmigo Y de qué sentirte así Quédate conmigo Nadie como tú, sobre todas las cosas Nadie como tú, me enseñaste las cosas Pura gratitud, pensaba en las cosas Fuimos la mejor de las historias No eres para nada lo que yo buscaba No eres para nada lo que yo buscaba